hola a todos soy más en mi canal yo soy mariana y en el vídeo de hoy estaremos enseñándoles cómo hacer trenzas ya que muchos bueno pues la mayoría de ustedes no saben cómo hacerlo pero recuerda suscribirse dale like y comenta que otros vídeos quieres ver sobre mí comparte y empecemos ok no necesitas hacerte la raya del cabello perfecta porque pues sólo que te hace un compromiso algo así yo no la tengo perfecta pues nada más es una trenza para dormir x saben normal casual y pues hay unas trenzas que son chiquitas y grandes verán yo dividir bueno empecemos yo dividí esta parte de mi cabello ay se me olvidó por los demás pasos y nada más les estaré enseñando una trenza chiquita la divisa en tres partes esta es la primera parte y aquí está la tercera y la segunda tienen que tener tres partes de cabello es importante hacer la de tres no lo puedes hacer de dos ok y verán como yo empiezo a hacerlo con los dedos empiezo con la tercera para el medio dejo la primera y la segunda ahí y la la tercera tiene que ir en medio entre estas dos vean como lo hago o no la la primera va entre la de la segunda y la tercera disculpe si estoy viendo para allá es que me estaban hablando y como hace como nada más todo mundo se me quedaba viendo pero pues vean y si es importante hacerlas o sea tenerlo bien amarradito porque si lo haces aguado no va a quedar bien a tres pero pues bueno sigan viendo este tutorial ok como ven aquí no me lo estoy haciendo en fast motion para que ustedes vean casi como va y pues es el mismo paso con una le das o sea son tres dos las dejas del mismo lado metes la otra y así con todas ok eso volvimos me confundí pero pese a volvimos mira como lo estoy haciendo y yo lo hice hasta el final pues para que ustedes vieran también como hacerlo desde arriba hasta el final y como mi cabello una sección está poquito más cortita que las otras pues no se lo está abajo pero se lo estoy haciendo super slow como hacerlo vean y en más práctica mejor te va a quedar ven aquí ya lo hago rápido y vean aquí donde ya está ya acabé ok así es como quedó para como queda como una vez quedan como ves cada vez y al final y al final vean como queda como ves y al final así se ve y nunca hagas esto con tu cabello hazlo de esta forma nunca lo hagas de esta forma tú no hagas esto nomás te estoy enseñando un ejemplo de lo que no debes de hacer que muchas personas se equivocan incluso yo me equivoqué cuando yo era más niña yo hacía esto y nunca nadie me lo dijo yo agarraba dos y así me los hacía y esto puede afectar tu cabello en múltiples formas empezando que se te puede ir rompiendo conforme pasa el tiempo segundo segundo está feo o sea quien quiere tener como un twister esta se ve más decente vean como tiene como ves y esta parece un pedazo de dulce ustedes que dicen esta esta o sea la jalas y esta es como que más gruesita de jalar esa te duele la primera y esta cuando alguien te quiere jalar que porque no se porque te jalaría la esta la que tengo esta la que dije si es más gruesa y la otra no y vean ahora les voy a estar enseñando como cuando se deshace como se tiene que ver vean esta vean ni siquiera vean como se deshace y tiene tres todo así que con los tres mechones de cabello vieron así se tiene que ver cuando te la quites obvio tienes que empezar desde abajo hacia arriba y mira esta eso no es eso yo lo volví a envolver pero vean a la primera se se quita tiene que durar un poco más de tiempo y vean aquí estoy volviendo a hacer el paso que no repitan ustedes vean la otra es mejor pero pues bueno ya acabamos con este video por fin recuerda hay tipos de tránsito chiquitos o que me hagas tu comentas si te gusta este video y pues bueno nos vemos a la próxima y ya no se que mas decir recuerda darle like suscribirse aqui abajito y tocará el cambio de las notificaciones comenta que tus videos quieres ver sobre mi y nos vemos a la próxima adios un momento un momento y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.